El gran océano plástico Me preguntaba qué plástico que habían tocado mis labios viajaría por canales invisibles hasta el mar para amontonarse con otros en el gran océano plástico. Desde mis labios una botella se fraccionaría y mezclaría con otras partículas de colores de otros labios juntas fluirían en la corriente atragantando a los peces y creando remolinos de basura donde se posan las gaviotas. Me preguntaba, ¿sabría reconocer que me bañaba en ese contraste de desechos por la noche creyéndome libre? ¿Y qué plástico regresaba para acariciarme la pierna? ¿Acaso podía ser el mismo que había besado? La casualidad me lo traía de nuevo, porque las correspondencias también operaban allí, en lo descompuesto y residual. Me preguntaba qué hacía que ese material tan útil, maleable y bello acabara flotando para siempre en el océano. Y a su regreso con las olas había estado en nuestra boca, aunque lo hubiésemos abandonado, ya lo llevábamos adentro, como el agua de la botella, hasta más allá de nuestros tiempos. Esa intoxicación íntima nos sobreviviría. Ese confeti imperecedero que atraganta a los peces será lo que quede de nosotros. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.